Amores Amores los tienen todos Pero quien los sabe cuidar El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta mis manos El otro lo mueve el azar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años Lo dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Por allá Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar al altar El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada De una barca náufrada Amores se van marchando Amores se van marchando